Bueno mi gente, el día de hoy vengo a hablarles de un dato muy importante del Mayimbe Anthony Santo. Bueno mi gente, Anthony Santo está rumbo al millón de suscriptores. Así que ya te saben, hay un poco en la red con el Mayimbe Anthony Santo, señores. Denle el toro para YouTube, para que le verifiquen el Mayimbe. Llegando a un millón de suscriptores para mí y para él y para todo el mundo, eso es un logro.